muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 10 de god of war continuamos con cratos totalmente rotos ya en este punto de la historia no es coña no vamos para nada rotos bueno estamos en alfheim habíamos llegado a este siguiente territorio el cual tenemos que explorar y habíamos estado en una especie de lago de hecho esto en el lugar donde estamos era una especie de lago lo vamos a ver en el mapa el cual conseguimos abrir alineando una serie de un dispositivo y se abrió se abrió el lago vale y es como que estamos en el interior de esa zona que se ha abierto todo esto antes eran lagos como las paredes se separaron bueno entonces habíamos bajado en este digamos en este ascensor circular atreus no sé lo que fue capaz de hacer aquí en estas arenas y habíamos visto que teníamos zona de la izquierda y zona de la derecha yo estas jaulas no sabía qué es lo que tenía que hacer con ellas sigo sin saberlo lo único que me comentó un amigo sander es que tenemos que tener en cuenta que el hacha se puede soltar se clava y luego la podemos retornar y el retorno del hacha se puede digamos el retorno del hacha también impacta entonces nos podemos poner aquí tenemos ahí digamos dos no sé cómo llamarlo dos conjunciones que tenemos que romper y más o menos poniéndonos desde aquí rompemos las dos y liberamos esto liberamos también el cofre ese lo que desconozco es cómo entrar vale esto es lo único que investigó fuera de cámara he investigado esto pero he investigado que no sé lo que hay que hacer vale entonces este punto de aquí sigue estando sin poder ejecutarse no puedo abrir más jaulas todo esto ya lo vimos aquí de hecho en esta jaula simplemente hay un cofre pero en el otro lado tenemos jaulas en las que hay enemigos y dirías bueno simplemente es es atrezo no es decoración vale este por ejemplo enemigo aquí dos enemigos pero no 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 es que aquí por ejemplo hay loot dentro de eso hay loot no tengo ni idea he probado con flechas de hecho a tres nos dice a ver si pasamos de largo y bueno pues vamos a continuar la historia vamos a continuar desde aquí la película importante ir mirando cada cierto tiempo para arriba ya lo sabéis porque podemos encontrarnos cosas colgantes podemos encontrarnos pájaros ir mirando a todos los alrededores aquí ya vimos justo en fin del capítulo pasado que teníamos un cofre que tiene tres runas vale yo me he fijado que allí hay una runa vale entonces bueno tenemos aquí un dispositivo esto para allí no podemos ir vamos a ver lo que tenemos aquí rompemos dos cofres vamos crato es que te vienes arriba ahí veo que hay un portal veo que hay un portal en aquella zona de por allí y bueno me dijo el amigo respi que yo tirase para adelante vale porque luego llega un punto en el juego en el que puedes recular y si te has dejado cosas se pueden ir mirando y mira ahí tenemos un dispositivo amigo ahí tengo otra runa vale es decir una runa la tengo aquí detrás y otra ronda allí vale crees que ese pasillo conducirá al templo lo averiguaremos yo puedo he visto lo que la runa estaba aquí esto cuando yo lo suelte va a hay otro aquí hay otro aquí de gratis pues si lo hacemos rápido me da tiempo a ya te digo vamos ese es el sello que estaba arriba fíjate es el sello que estaba arriba estupendo ahora hemos visto que otro si yo más abajo a ver pero claro yo aquí no me da tiempo no es decir yo aquí si le meto aquí ahora dejo esto y rápidamente retorno el hacha no me da tiempo no me da tiempo vale es decir tengo que bajarlo hasta abajo vale esto ahora que bajarlo hasta abajo volvemos a bloquear el mecanismo ahora me acerco más o menos a la posición donde era que era por aquí aproximadamente entonces retornamos el hacha y por aquí por aquí por aquí donde era ahí no me ha dado tiempo me cago en la virgen era más a la derecha eh pero bueno yo creo que es así se puede hacer pero es que andar muy muy fino eh pues vamos a intentar otra vez venga bajamos esto hasta abajo a ver si lo conseguimos allí no sé si veo algo vamos a darle a este perfecto vamos a intentar otra vez kratos vale era por aquí entonces no aquí 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 ahora sí ahora sí vale vamos a volver a bajar esto porque hay un túnel no hay una especie de túnel de hecho atreos se había quedado allí pues se ve que es lineal pero me falta una runa igual es por donde está atreos vale a ver de esta pared cuando sube amigo no vale aquí tenemos la otra runa pero creo que hay que hacer la misma jugada igual 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 está complicado de ver eh está muy complicado de ver esa runa vamos a intentar bloquear aquí perfecto bien y retornamos la que subía era esta es que tiene apuntadora por aquí vale 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 tenemos los tres tenemos los tres sellos a bueno y luego ese cofre de arriba también tenemos este cofre por aquí vale abrimos este era el cofre de las runas pero detrás hay otro cofre eh a ver este cofre que nos da toma jeroma manzana de idul pues tenemos otras tres entiendo que con esta tenemos hemos conseguido seis de las nueve manzanas del juego yo creo que en tema manzanas vamos muy bien y ese cofre de atrás podremos valernos del ascensor este esto es un cristo en lo del ascensor este es un poquito a ver por mí a la de veces que hay que darle aquí al tema este es decir yo puedo subirme aquí a yo me subo aquí gratis bien eso es vale ascensorito este sencillo era más complicado el tema de las runas vale pues entiendo que es el último de esta zona tenemos unos nuevos brazales protectores de antebrazos rónicos los cuales vamos a ver qué estadísticas nos da 10 de defensa nada es que los brazales que tenemos nosotros son los que conseguimos haciendo el tema de las y ahora por fin pasamos a tres ya vamos a tres ya vamos ese cofre si ya lo he visto perfecto pues ahora nos metemos en este túnel jude con ese puzzle aquí hay otra no me digas que hay otra antes no tenías razón conozco la voz de madre mejor que nadie era ella está muerta chico se acabó la discusión bien estamos en otra sala con la mierda de las celdas estas y otra vez tenemos cosas dentro como abriré estas celdas y está pillamos el hacha a mí ostias vale el hacha lo que hace es subir otra vez aquel ascensor simplemente y ahora a ver esto que ostias hace tenemos mecanismo para bloquear a la derecha ah vale he visto cofre he visto un cofre ahí que dices ostias he visto un cofre vale acabo de ver un cofre ahí otro cofre pero que desmadre o este o es el de antes ese es un nuevo cofre me estás vacilando otro cofre madre mía la de cofres ocultos que tenemos aquí mira este mira este cofre aquí tú alaco como de los meten me mola me habré dejado cosas de estas corazón fragmentado de alfheim un encantamiento que reduce el daño de los ataques de los elfos oscuros un 12 por ciento y se acumula vale estupendo esto de momento lo de los encantamientos lo iré mirando entonces este mecanismo sirve para subir el ascensor aquel que le hemos dado mil vueltas para arriba abajo continuamos cambiamos de estancia vamos a recuperar el hacha rompemos eso a ver si tenemos algo plata bien se ha movido algo estos está claro que hay que darles vacalute así en lineal muy bien facilito y continuamos por aquí continuamos venga treos dale para arriba bien gracias vale 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 ira espartana ira espartana ira espartana en automático va solo ah no no voy yo 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 vale 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 como me mola la ira espartana por dios revistamos adegando ha sido ira espartana infinita no se re termina la ira espartana vale y como hostias llego allí no salto por aquí puedo saltar ah me aparece algo aguanta pelea le damos a esto empujamos toda la toda la pared tú a tomar por culo y por qué no en vez de saltar empujamos toda la pared es que a mi a la cara aquella que guapa vale esto me huele ya esos nos sueltan la cámara perfecto vamos a darle a este vamos a treos métele flechas y lo que ha aumentado vamos a darle a este vale este está ya prácticamente muerto bien si y a este mía lo que le metemos le metemos vamos a por él a por él a full recuperamos el hacha le metemos con todo y para rematar para rematar ese se ha comido el lote completo vale bestiaria actualizado este estas bestias que epa aquí no yo quería el bestiario elfo oscuro guerrero guerrero volador este tipo parece más fuerte que el elfo oscuro habitual sus armas pesadas golpean con tal fuerza que crean una onda expansiva y hacen más difícil esquivar sus ataques bueno este es el que nos acaba de salir claro dentro de los elfos que son se ve que son los npcs digamos de esta zona pues hay niveles hemos venido ¿por dónde hostias hemos venido? hemos venido por aquí no sé cómo hemos llegado hasta aquí no se puede pasar lástima que la cuerda de la bruja ya no funciona esto me da que luego atreus va a poder desbloquearnos donde tenemos piedras azules por el rollo de la cuerda de de la bruja ¿cómo decía? liosta ¿no? decía la bruja liosta y con la cuerda con la cofre de estos y no y no hay desbloqueo estas que se mueven las que se mueven estas se pueden quitar de alguna forma ¿vale? o por lo menos yo esa conclusión llegó pero claro ¿cómo? ¿cómo? no tengo ni idea cómo se quitan bueno vamos a seguir a ver por aquí no es por ahí no es pues entonces ¿por dónde es? colegui a ver por aquella pubertad que tiene pinta de cerrada total veo algo ahí abajo lo único que tenemos es esto esta puerta se tiene que abrir ¿sí o sí? no había más paso en este fuego Kratos no se puede caer o sea que te exploras todos los límites ¿estará bien la bruja? el mapa lo terminas abriendo sabía lo que se hacían vale más jaulas de estas tío a ver estas jaulas las doy por perdidas no no actúo no interactúo porque fuera de cámara las del principio del capítulo me las he estado haciendo he estado intentando de todo ¿cómo has venido? por esta puerta ¿ah? pero aquí hay otra puerta estamos en otro sitio ¿era por aquí? no no, no, no tendremos que romper algo más aparte pero yo me puedo tirar aquí espera un poco es que no sé si eso de atrás nos lo hemos mirado no sé si es por aquí lo que es el círculo central este círculo central no me lo he mirado en sí he hecho la circular pero por aquí ah, esto está bloqueado pues entonces sí que es por aquí sí entonces sí que es por aquí vale ah, vale este se alinea con el otro perfecto ¿y esto que me desbloquea? si eliminamos lo suficiente el puente de arriba reaparecerá vale espera, resistencia vale vale, eso digo yo eso digo yo pero el cofre que hemos visto antes esto solo quiero verlo por curiosidad vale hemos visto antes un cofre que he dicho estas raíces o sea, estas se pueden eliminar ¿sería eliminando eso? a ver, ahora por aquí es donde hemos venido esto ha sido un poquito para atrás pero es que al principio hasta no conocer las mecánicas de esto ah, pues no pues no han desaparecido ah, pero ya no se mueven ah, sí, sí se mueven sí, cuando te acercas vale, pues ni idea ni idea pues simplemente nos habrá liberado el otro mecanismo vale, por aquí vamos corriendo Kratos por el mundo de Alphheim que entiendo que es el segundo de los mundos el segundo de de los mundos de nueve dijeron de nueve, ¿no? vale ahora se nos había desplegado este puente de luz y esto huele a batalla por algún punto esto huele a batalla por algún lado porque esto está muy callado subimos derecha vale hay un árbol ahora ah, para arriba vale, vamos para arriba estupendo ahí pierde vaya que esto olía a batalla vale Atreus dale Atreus está roto Atreus es muy importante es muy importante bueno vamos a darle todo vamos recupera recupera y dale por arriba fuego enemigo ¿a dónde ha ido, chaval? fuego enemigo ¿de dónde? de aquel vale, vale, vale vamos Atreus entre tú y yo vale Atreus tiene más rango que yo y la hostia Atreus las flechas Atreus tienen más rango que mi hostia listo 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 es un antiguo host cuidao, 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 cuidao antiguo de piedra esto es un boss no me atrevo a asomarme le tendré que dar a ver le hago daño no le hago daño no, no le hago daño no, cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo algo de no, no le hago daño corre, corre, corre no le hago nada de daño vamos, cretos no no le hago nada de daño Amigo este es como el vale, vale este es como ya nos enfrentamos a un troll que justo su momento crítico era cuando nos atacaba él claro pero yo también me la como vale, vale o sea que hay que buscar un poco el justo el momento en el que nos ataca le atacarle a nosotros ah, espera que en el suelo hay algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? he pillado algo pero no sé que he pillado había pillado algo del suelo bueno a Treus que le ataque pero no sé punto de mil expuesto vale, vale, vale mira esto, esto que hostias es esto vale, vale, vale no sé que cojones hemos hecho vale, corre corre a por él a por él corre, corre, corre bombo ¡more! patadones cuidado, cuidado cuidado, cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora cuidado ahora vale y repetimos entonces no, haría sale Nath vamos a Reus a por los adds lo siento no puedo hay más adds hay otro aquí pues le metemos todo el adds se come completo el adds se lo come todo vale tiene que engorilada es que este juego es de engorilada corre, corre corre, corre vamos a volver a la técnica no, me he precipitado ahora está a un toque a un toque lo tenemos esto, 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 esto corre, píllate esto píllate esto y tíraselo sus propias si, son sus propias hecho hecho entiendo que esto es un boss gordo, ¿no? los últimos antiguos antiguos abatidos uno de dos hostias encuentran más de estos elementales legendarios explorando continuamente las tierras que atravieses vale ah, pues son dos luego cuatro y luego seis perfecto esto es muy importante ir haciendo poco a poco vale y ahora me dirán cuál es ahora me saldrá efectivamente lo típico a ver qué bestia es exactamente este antiguo de piedra un antiguo es increíble ¿sabía madre que aún estaban vivos? son muy antiguos al parecer forman parte del propio Ymir y han existido desde el principio de los tiempos pensé que estaban todos en Midgar ¿qué pintará este en Alfheim? buena pregunta cuidado chico encantamiento este es igual que el de antes el cofre secreto nos ha parecido lo mismo hay que pillarlo corazón de antiguo acero blando necesitamos acero duro para mejorarle a a Treus el arco nueva tarea de fabricación tenemos una nueva tarea de fabricación ataque rúnico ligero tempestad de George ataque cuerpo a cuerpo giratorio que barre a los enemigos que te rodean y causa daños importantes tenemos un nuevo ataque ligero el cual utilizamos un montón actualmente utilizamos este que es la no perdón el despertar de Leviathan este que lanza el hacha es un barrio brutal el que tenemos es muy bueno y este también mete 4 de daño también reutilización la misma claro este ataque no hace no aturde veo que es de más corto recorrido a ver lo vamos a poner un poco por probarlo el nuevo ataque es como una especie de torbellino vale y luego la misión que nos han mandado vamos a verla captura Ludalf bueno esta es la misión principal pero nos habían mandado una de fabricación puede ser no sé cuáles supongo que nos saldrá pues cuando vayamos donde Brock o algo vale creo que nos ha entrado una si una misión de fabricación pero no me he enterado muy bien de cuál pero bueno cuando vayamos a donde Brock seguro que nos sale la misión vale igual tenemos hasta para hacernos una nueva armadura porque me parece que esto va así poco a poco fíjate ese y esta también como que arriba como que arriba como que arriba eso había un punto en el que me marcaba algo si que hay un punto en el que me marca algo no no vale va a ser esto bien estos por cierto nos los llevamos también de regalo otra verde que no me sirve para nada vale entiendo que tenemos que ir liberando todo de esta especie como de raíz y con esta luz amigo vamos conectando diferentes zonas con luz vuelve hasta el puente del templo circular muy bien la luz hace más cosas aparte de puentes a lo mejor podemos subir con esto ves ahí hay un cofre tío dentro de aquella puerta o sea no sé esto es de las puertas ya lo veremos esto es la misión pero me parece que había otra puerta tío es la puerta de antes o este es otro ascensor esto creo que es otro ascensor distinto otra plataforma circular distinta bueno nosotros seguimos para adelante esa puerta de atrás es que me quedo con la mosca esa puerta de atrás hay que tocarla la puerta azul lo conseguimos ¿puedo volver para abajo yo? ahora sí darme un segundo voy a volver para abajo vamos a mirar la puerta esa es que no me puedo quedar con la mosca de si me estoy dejando algo probablemente no sea nada pero por si acaso es decir es decir es decir es decir hemos entrado por ahí y aquí hay una puerta esto es lo de antes ¿qué es? ah sí 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 vale es lo de antes perdón 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 vale 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 pues nada volvemos entonces para arriba vamos Kratos retornamos claro lo que hemos conseguido ahora es que este ascensor funcione es decir es el ascensor que antes he venido a mirar que me salía como bloqueado y hemos conseguido que funcione bueno no importa si lo vemos dos veces que fíjate que guapo es algo espectacular y ahora sí que salimos a otra zona ah no estamos en la en la misma zona a la que llegamos y desapareció vale cuando llegamos a esta zona salieron las raíces y desapareció ese puente en el que estaba Atreus y fuimos nosotros los que gracias a unos mecanismos efectivamente que había aquí este mecanismo este engranaje y otro que hay allí subimos aquellos símbolos y es con lo que luego abrimos toda la estructura y es por donde hemos andado hasta ahora por abajo entiendo vaya cosa más jarta tú y hay otro ascensor ahí también bueno pues venga continuamos lineal para adelante se me hace rarísimo andar sobre luz sólida hombre pues sí ahora que lo dices ahora que lo dices sí si ya que es el tema la puerta no tiene juntas ¿qué? tenemos un problema tenemos un problema busca otra entrada o sea que por aquí nos entra vale estas puertas no se abren hola no lo entiendo ¿y para qué está la puerta? hola ven habrá otra forma de entrar habrá otra ah aquí veo una campana de estas una una runa allí otra más campanas habrá cerca un cofre de las nornas si te veo te veo ah no es el cofre ¿y dónde está la tercera runa? perdona la tercera runa o sea ahí veo dentro que está el cofre está el cofre ah vale esto lineal espera espera lineal lineal ah te rompo las dos ah la tercera está ahí vale la tercera runa está ahí entonces tengo que hacerlo rápido tengo que hacer uno dos y rápido meterla a la tercera bien cofrecito cuerno ole cuerno de hidromiel aumentamos entonces la ira máxima has conseguido tres cuernos de hidromiel sangrienta tu ira máxima aumenta hola pedazo de trozo tú bueno pues en este capítulo fíjate hemos conseguido un trozo más de salud gracias a las manzanas y un trozo más de ira bastante bastante bien por aquí no hay que volver al punto donde estamos y esto si es simétrico tiene que ser por aquí entonces por el otro lado vale el enano ok que me dices que va a estar aquí el enano amigos vale R es decir si antes de darle a la R el símbolo vale me he quedado con el símbolo metas aquí tiene que estar desbloquea la caída del martillo aquí esto nos muestra no nos falta lo de no nos muestra no sé la misión que nos han dado antes de lo de hace una mejora o algo así le voy a dar a la R hemos luteado algo sí y fue difícil sí eso es todo lo que vas a darme sí tarea finalizada fórmulas desbloqueadas ah fórmulas amigo fórmulas desbloqueadas pues ¿qué haces aquí ahora podremos hacernos alguna armadura mejor? nuestro camino era el único entre los reinos quizá sea vuestra única forma de viajar pero los enanos somos una caja de sorpresas eso no es una respuesta es cierto estos tienen barra libre bien pues es que no sé si le vuelvo ahora a la E amigo vale armadura de petro todas estas son nuevas armadura de pecho dentro de la armadura de pecho hostias protector de hombro de los antiguos fuerza 18 defensa 36 vale esta pechera necesitamos tres corazones de antiguo y hemos luteado uno evidentemente hay que matar a otros dos de esos de piedra vale pues no lo podemos hacer seguimos armadura de muñeca fragmento de los antiguos necesitamos ocho y tenemos cinco lo mismo esta es cheta aunque en comparación con la que tenemos tampoco será tan cheta porque los brazales que tenemos ya son buenos y brazales de piel de lobo estos tampoco van a ser mejores que los que tenemos pancera el pantalón cinturón de los antiguos ostras esto si que ya es otro nivel esto yo creo que no me merece la pena esto es de aquí mejora un poco pero la fuerza no pero los azules estos ya si que se ve que son chetos pero necesitamos todo lo relacionado con los antiguos vale me queda claro luego pomo de hacha tenemos uno azul probablemente ha saltado tener un don de fuerza vale cuatro de fuerza ya ya no sabría decirte hasta que punto y este también no sabría deciros porque el que tenemos ya era bueno esto ahora que mira un poquito de estadísticas pero en principio fuerza y defensa que es algo muy importante este es peor y este es peor creo que no y el talismán de potencial ilimitado recarga las reutilizaciones de los ataques rúnicos también tiene un efecto pasivo que aumenta el poder rúnico cuando un ataque rúnico está en espera de la reutilización que dices ostras este está rotísimo es decir nosotros tenemos actualmente dos poderes digamos el ligero y el potente voy a hacerlo para explicarme es decir yo tengo este poder uno que por cierto este no lo habíamos visto que ese es el ligero y luego el pesado vale que es este dos ahora tengo un tercero que es el que tengo en el escudo que es este vale este este pero ese talismán lo que nos hace es que en vez de utilizar ese que pega el puñetazo al escudo barremos la reutilización de los otros dos y podríamos utilizar los otros dos otra vez o sea está rotísimo es como un ataque extra o sea eso está rotísimo lo voy a hacer ya más me lo puedo hacer talismán de potencial limitado y luego aparte nos mete seis de defensa bueno bajamos un poco en relación a lo que tenemos pero creo que es muy cheto vamos a hacerlo fabricamos ese potencial limitado con esto con un canto en los dientes equipamos lo acabo de equipar perfecto lo probaremos lo vamos a probar del tirón de hecho luego armadura de pecho vendas de hombro arcanas vale estas ah estos son mejoras ya esto esto es mejorar las que ya tenemos pues lo voy a mejorar vale ahora que tenemos ya acero blando tenemos plata voy a mejorar ah no esto es mejorar pero esta no es la que tenemos equipada vendas de hombro arcana uh pues esta igual si que ven estas son mejores no es que claro las que tenemos esta mejor que esta es decir podemos utilizar podemos mejorar unas armaduras pero no son las que tenemos equipadas los antebrazos tampoco y el talismán el de potencial limitado es el que tenemos equipado ahora yo estoy en tiempo de reutilización le meto a esto me barre las reutilizaciones y puedo volver a utilizarlos de las vueltas no te creas que me gusta demasiado pero bueno o sea que ahora tenemos como ataques como dobles wow está muy cheto encantamientos bueno esto sinceramente esto sinceramente los encantamientos no se muy bien como va pero bueno podríamos hacernos este que aumenta la estética aleatoriamente no y la suerte 5 tampoco tampoco lo de comprar si que me gustaría comprar piedra de resurrección voy a comprar esta piedra siempre que me da la opción de comprar la piedra de resurrección la compro por los fails y ah vale por aquí continuamos por aquí por aquí no me puedo tirar por ahí abajo veo que ah esas piedras son mías por ahí hemos pasado antes ahí es donde hemos matado al boss bien continuamos que guapo que guapa que guapo el talismán que tenemos ahora de reutilización daros cuenta ahora vamos a poder meter 4 ataques especiales seguidos bien ahí tenemos de esos uno no esto huele super mal esto huele super mal que voy a caer aquí y va a haber hostias ya te digo que sí ya te digo que pintaba mal pintaba mal muy mal vamos a cargar un poco le damos vale vamos cárgame ahí no puedo si tardo un poquito en echar el hacha es porque espero a que se cargue la habilidad no sé si veis que el hacha se pone a brillar en un punto ahí ese es el momento de echarlo vale bueno y ahora ya que tenemos el poder cargado le metemos todo vamos a dar el barrido este me mola y tenemos ya la ira la ira espartana encima con más con más duración que antes vamos le reventamos cuerpo a cuerpo a este es que son los momentos de combate pero un subidón le metemos a esto que tenemos elfo guerrero creo que era eso es el segundo texto de este deberíamos tener cuidado con sus ataques de carga pueden causar ceguera temporal es difícil luchar cuando no ves nada en serio te puedes quedar sin ver aquí tenemos un cofre si 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 estos son en línea los he visto antes desde el otro lado pero no me daba el ángulo pero desde aquí si efectivamente así si se libera el cofre todo el sentido pero nos hemos dejado un cofre al principio de todo se me quedan esas cosas que y lo de las jaulas tío se me queda en la mente el rollo ese de pues eso como será soy consciente que me iré dejando cositas vale eso que no es que para dudas fijo que me voy dejando cosas bueno eh 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 tú que tú que eres loot vale tenemos de estos asquerosos por aquí atreus atiza atreus atreus aplasta vamos atreus dale la atreus está muy bien la atreus es un nivel es un nivel muy top el ataque de atreus vamos no cuidado cuidado alguien de detrás alguien de detrás cuidado vamos a meterle todo vamos ese al otro mira mira reutilización y reventamos otro este se ha comido no no tiene ningún sentido se ha comido los cuatro ataques y a mí todo no ha muerto lo reventamos que engorilada por dios que engorilada esto es la ceguera no que con la tontería me han puesto fino bestiario actualizado con la tontería me han puesto fino mirar mi barra de salud son mucho más fáciles de matar en el suelo hacerles tropezar parece funcionar muy bien bueno sí claro la cosa es que bajen pues venga seguimos yo me la marca para allí zona tranquila zona de relax de gozada impresionante otro rollo ahí arriba por aquí otro cofre otro cofre de estos pero estas no se mueven ah sí sí se mueven se mueven cuando te acercas mucho pues venga le me eso de la oscuridad manteneda salvo la luz no hicieron muy buen trabajo no esto es zona de escalada tío eso de ahí parecía zona de escalada y ya te digo que esto parece zona de escalada mira eso pero no tengo ah vale atreus me marca el camino hay un nos hemos dejado un cofre atreus me marca el camino muy bien de vez en cuando de vez en cuando el chaval está espabilado menos mal dame piedra de salud que voy justo que vamos justito de salud que por cierto también me comentó el amigo Sander que podía entrar a los portales no solo no solo para digamos para tele por si no para curarme pero es que simplemente con entrar en el portal aunque no te termines te transportando es decir entrar en el portal y recular oye 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 que porque no porque se regeneran que hay algo más ah vale tengo que darle más arriba a ver ahora oye que me estás vacilando a ver pues tiro más arriba ahora sí ahora sí joder tú bien hemos roto eso entonces mi duda otra vez si yo vuelo para atrás eso puede tener conexión con el cofre detrás pues mira no tiene ningún sentido pero ahora sí es decir en el primero de los cofres hemos hecho una parecida y no ha funcionado y en este sí que ha funcionado cinturón de guerra rúnico 10 de defensa pero nos perdemos 8 bueno este no te creas tú que está tan mal no te creas tú que está tan mal ese venga volvemos a saltar por aquí este bien y ahora nos marcaba otro saltito Atreus pues para arriba otra estancia diferente ves estos rollos estos rollos escalados lo que hemos visto antes fijo que es para ir escalando en algún momento posterior tenía toda la pinta ahí está la luz la han cubierto con esa cosa ¿por qué lo harían? ¡uh! mira que bicho es un bicho es un bicho gigante otro elfo de la luz ¿qué hace? oh no ¿por qué lo matan? si no ha hecho nada no hagas suposiciones esto es el fin de una guerra no conoces los antecedentes pero es que ni se ha defendido era su elección no es cosa nuestra se lo acaban de cargar ¿no? yo aquí estaba empanado tenía que haber seguido igual moviéndome pero estaba empanado con la película aquella y ahora para allí joder pues nos metemos en todo el fregado nos metemos de lleno en todo el fregado venga venid y besad por todo lo grande vamos a ir dándole a estos vamos no sé yo si esta habilidad me viene otra venga los cuatro que no se diga no sé yo si esta habilidad que hemos pillado del rotatorio del ataque rotatorio me termina de termina de molar me gustaba más igual a la de antes creo que la voy a cambiar creo que voy a cambiar al ataque runico ligero si vale porque me da la sensación de que era más no sé como más tenía más rango el otro el que teníamos antes vale ahora ahora lo cambiamos y os lo explico es decir el que tenemos ahora la luz está cerca a ver cómo entramos voy a vestir actualizado a ver qué más nos dice este cuando gira el arma es porque va a llamar a más elfos además elfos oscuros hay que detenerlo antes de que la estampe en el suelo hace no lo he visto algún rollo giratorio y la estampa y ahí es cuando llama a más hay que estar atento de eso no lo que os digo es que me voy a cambiar el ataque runico ligero este me voy a volver a poner ahora mismo tenemos el de la tempestad que es el que hace el círculo el torbellino pero me gusta más este aunque lanza el hacha y hay que luego recuperarla pero el rango es mucho mayor vale es este hace un barrido hacia adelante llega muchísimo más y encima aturde eh eh mira mira lo que nos dejamos ¿ves por qué hay que mirar para arriba tío? hay que mirar siempre para arriba nos dejamos cosas si no eh perfecto oye pues está guapo este mundo estamos digamos como haciendo un recorrido interno por la zona esa del agua que se abrió restaurando ha funcionado mira más puentes de luz los puentes de luz y los los pilares de luz vale pues esto está claro que hay que ir que hay que ir por aquí digo yo a la derecha no hay nada o sea el único paso es hacia la izquierda mirar el bicho tío eh ¿dónde? ¿dónde? vale están allí las veo pues mira te vas a comer esa se mira chaval han caído dos pero como palomitas igual no le meto a treus yo todo lo que puedo siempre que me acuerdo a treus es es un puto crack que bien tío que bien así sí así sí eh a treus pues lo que os digo esto es un pedazo de bicho vamos a meter más información de las pesadillas a explosivas en cuanto se pongan a cargar contra nosotros cualquier golpe en el cuerpo hará que estallen y cause más daño también a otros enemigos lo que podría ser útil al luchar contra un grupo grande claro yo me voy a hacer daño con su explosión pero si es una explosión muy gorda daña a todos es decir si me viniesen muchas pesadillas a la vez le meto cuerpo a cuerpo si me viene solo una igual no compensa porque yo recibo daño vamos a ver así no puedo esto claramente es una subida por allí o una bajada el oscuro vale el oscuro no puedo es que mirar que opción estaba a treus mirar a treus chaval vale vale ahora si que tenemos cuidado ahora si vamos a ir a full volvemos a ir a full este es el ataque os digo este me mola ostia me han metido me han metido reventamos recuperamos venga y otro recuperamos vale otro venga vamos 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 Kratos tú puedes ahí me había bloqueado un poco y para afuera para abajo está muy bien porque se caen los enemigos pero Kratos no Kratos no se cae nunca creo que no se puede caer nunca que reventa corre Kratos no 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 vale ahí si que hemos activado el tema de los parries habrá que hacer una segunda temporada de God of War para el tema de los parries ese tema si que lo tengo pendiente ya casi está venga ahí a full a por él a por él por cierto me he tenido que cambiar de ratón estoy a la espera de que me llegue uno uno insonorizado un ratón con silent click y no sé lo que se oirá el ratón en este capítulo os pido disculpas vale bueno en este capítulo y en los sucesivos porque me tiene que llegar y tardará pero bueno sin más bestiario que me ha metido si se acercan demasiado explotarán hay que mantenerse a distancia o sea claramente si te vienen las explosivas estas cuerpo a cuerpo terminan reventando y si les atacas tu cuerpo a cuerpo también revientan el tirón bien necesito sanaciones vamos justos de vida eh a ver no sé si me estoy dejando aquí algo esa zona de ahí no sé si voy a revisar un poquito por lo menos visualmente bien con esto abrimos otro puente más de luz creo que no me he dejado nada por donde vengo no tiene misterio no tiene misterio es continuar totalmente lineal ahora subimos por la cuesta que os decía esta ahora sí ahora sí Atreus por cierto tiene puesta una perk digamos para que me vaya dando piedra de salud pero me da muy pocas eh que llorarle bastante atrás aquí hay mogollón de estas claro se restaura como lo hago esto es como un poquito como el corazón no entra en la colmena perdona que entre donde me dices que entre en la colmena y me dices que me tengo que cargar todos estos a la vez o cada uno tendrá cada uno tendrá su combinación por ejemplo este con este vale me da que tenemos que esto es como una especie de sí de secuencia no o sea por ejemplo este con este ese con este no y este con esto estos tres por ejemplo yo lanzo ahí ah vale ese sí vale lo he pillado lo he pillado claro el brazo de arriba lógicamente vale el brazo de arriba entonces ahora estos tres de aquí vale no es tan difícil simplemente hay que utilizar un poquito la neurona este con este sería el último me ha fallado aquí una pieza del puzzle ah vale la tercera es la propia puerta investigamos la colmena mira 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 guapo te juro te juro que me da ganas de darle al foco tío como estamos ahora también con horizon me parece que no deberíamos estar aquí de darle al foco para ver lo que hay en el entorno es muy jarto se te mezclan los juegos bueno los controles ya tipáis no puedo ir corriendo estamos dentro de una colmena de elfos oscuros ojo ojo y pégate a mi oye cuando lleguemos a la luz como crees que entraremos en el bifrost la bruja nos mandó ir a la luz ah si cuando desapareció de este reino ah y no me enteré te preocupaba más ella que nuestro objetivo y eso es malo padre tranquilo lo tengo el cuchillo chico ole ahí vamos atreus ya va por otro camino ya eh está en otro nivel eh atreus está en otro nivel ya eh os acordáis cuando mató en los primeros capítulos a su primera a la primera persona que mató luego se quedó ahí todo jodido ahora ya está en otro nivel venga va tunercito no sé ni aonde voy estamos aquí que pegajoso hay otro atrás nos acabamos de caer la luz que no estamos cerca del objetivo pero hay que tener cuidado vale sí está petadísimo pero petadísimo eh Kratos activa el sigilo Kratos no tiene sigilo eh vamos mal esto huele muy mal tiene una mala pinta esto de flipar no sé estate alerta tendremos que movernos rápido vale o que cuando caiga cuando caiga el que oye perdona Kratos a ver no puedo disparar no me está no me está dejando disparar ah sí también puedo no me estaba dejando disparar no sé por qué cuando caiga solta chico vale cuidado aquí vienen quédate atrás y protege el flanco el flanco combate pero había otros 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 cientos había muchísimos vamos he fallado ahí eh hostias hostias dame por dios los que vienen que dices tío bueno se quedan ahí eh no 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 vale 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 vamos a meter aquí todo hay que meterle toda la ira hay que meterle hay que meterle todo bueno sigue disparando despejaré tienes que disparar más rápido un camino estreso compensa su superioridad numérica en serio no soy consciente no soy consciente de lo que estamos haciendo aquí gente no tiene ningún sentido ahora ¿a dónde he llegado? ¿ha llegado aquí a esto? a ver pero dale a la E no sé lo que acabo de hacer así os lo digo chico hostionazo hemos caído al centro de la luz pero lo estamos reventando todo bueno todo lo malo chico ¿estás herido? estoy bien oh es precioso ha dado a todos la luz está haciendo reaparecer el templo es la fuente de todo esto es otra otro Bifrost espera está cantando oigo la oigo te dije que la oía ¿crees que está ahí dentro? como me duele ha sido como si me ardiera la mano quédate aquí pero quédate aquí prekratos una pequeña explicación usala como último recurso ¿en serio? ¿en serio? ¿me estás dando tu hacha? solo dejo que me la guardes no te la doy ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué no lleva el hacha? esto no lo estoy entendiendo ¿eh? ¿qué es lo que quiere conseguir ahí? vale darle a la E ¿qué es esto? ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo gente? hey su esposa tienes que volver me has dejado solo Atreus solo con él ¿que puedo avanzar? uy la hostia ¿que puedo avanzar tú? ¿pero dónde estoy? pero ¿qué cojones hago? ¿qué dices? siempre se marcha nunca está aquí no me quiere y nunca me querrá estoy en el reino de la luz sigo una luz entiendo que estoy siguiendo la luz de Faye digamos el espíritu de el espíritu de la mujer de Kratos muerta a nuestra casa qué puntazo tú qué puntazo no le conozco y él no me conoce a mí y no quiere hacerlo soy fuerte soy listo no soy como él cree esa es la verdad hemos aparecido en un barco esto me da que es mitología full ¿eh? la estatua no me habla no me enseña nada debería haber sido él ¿me oyes? él y no tú vale Atreus acaba de decir que el que debería haber muerto es Kratos bueno no lo digo en serio sabes que lo quiero pero ojalá fuera mejor sé que puede serlo vaya historia más harta si lo intenta yo también lo haré pero si no por favor vuelve sé que estás ahí en alguna parte bueno parte muy guapa por cierto del juego la música C espera vuelve no no ¿qué has hecho? ¿por qué lo has hecho? te he salvado estabas atrapado he esperado y esperado pero no salías así que te he sacado chico solo han sido unos instantes no llevabas ya muchísimo tiempo ahí no sabía qué hacer me dejaste aquí otra vez no te importo es imposible ¿cuánto tiempo ha pasado? hay que irse antes de que vuelvan ojalá tengas lo que querías ¿y el hacha? ah está y el hacha o sea la ha tenido que utilizar el hacha entiendo que harto tú sí vale gente pues aquí vamos a dejar el capítulo es la salida pero no hay luz para hacer un puente estamos atrapados y la cuerda de la bruja es inútil vale pues vamos a dejar aquí el capítulo no sé cómo continúa y nada más gente espero que os haya gustado este capítulo número 10 bastante harto el final de God of War si es así acordaros de darle un buenísimo like al vídeo y un abrazo y mil gracias a estos enormes que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao